Que te expanestasque en ton aguatil. Mati xelixkan, ah, mati kakinka. Detesteh, sawi kiwi. Pishka tuklik, tanu talu lobildikon. Ta te petlatinaran, o kalaki monekio mikiske. Ta te petlatinaran, o kalaki monekio. Ta te petlatinaran, o kalaki monekio. Tuklik, te petlatinaran, o kalaki monekio. No solo somos enviados del rey. ¡Somos soldados de Dios! ¿Crees que he venido hasta aquí para matarte? ¿Eh? Aliarnos con los indígenas para guerrear. Puedo conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo hacia Tenochtitlan. Caballeros, vinimos en misión de exploración, no de guerra. Podemos conseguir estas tierras para nuestro rey. Contad conmigo, capitán. Para ellos el oro es solo oro. Para mí es un camino para llegar a algo más importante. ¡Ya basta! ¡Se acabó! ¡No más sangre inocente, por favor! ¡Ven! ¡Así líqueme a los enemigos! Mi señor Moctezuma, yo no ordené a Alvarado cometer esa matanza. Si Dios perdona, ¿por qué no puedes perdonar a tú? ¡Soldados del Rey! Sé que estáis aquí, por orden del gobernador de Cuba. Para apresarme como si fuera un ladrón. Pero debéis saber que soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Así lo que hizo su consejo. Por lo que aquí, yo, soy la ley. ¡Kamastlín! ¡Kamastlín! ¡Kamastlín, cerca! ¡Kamastlín, cerca! ¡我們 podía salir, si lo sentía! Cuatro.